Amigos de hoy lo que te conviene, tal como les decíamos y lo hemos venido anunciando en los recientes días, para mí es un honor estar aquí con un personaje al cual yo he seguido, no solamente por lo que más se le conoce en el Perú, que es tal vez su faceta de humorista, de showman, sino dentro de lo que es la música salsa, que se trata de un gran cantante. Tal vez en el Perú no saben muchos esa faceta que él ha paseado a nivel de Estados Unidos, de Europa, de todo el mundo, pero para nosotros aquí en hoy lo que te conviene es muy importante tenerlo. Le doy la bienvenida aquí en el programa al gran Pablo Villanueva Melcochita. Pablo, bienvenido a hoy lo que te conviene aquí en La Mula. Bueno, a uno lo que te conviene, estoy acá con mi compadre... Eduardo. Edvardito, ¿no? Edvardito. Gusto de conocerte, primera vez que me hacen una entrevista así de salsero, porque siempre me han hecho de chistoso. Vamos a tratar de hacer un poco de justicia, porque aquí en el Perú, como yo considero, tal vez no se te ha dado el verdadero reconocimiento que tú has tenido o tienes como cantante, como músico. Pero cuéntanos un poquito esos antecedentes. Tú empezaste primero, digamos como se dice y como conoce todo el mundo, quien te descubrió fue el gran Augusto Ferrando. Yo empecé prácticamente, tocaba batería. Trabajaba en el nightclub, en el émbase. Y ahí fue donde Ferrando un día me vio y le gustó como, se dijo, tendría a Ángel y me llevó a la peña Ferrando. Pero por esa época, o tal vez antes, es algo que lo que se llamaba soncubillas. Bueno, cuando era criatura, que teníamos nueve años, teníamos un conjuntito, que en ese tiempo estaba conjunto Camagüey, que eran guitarras nomás, los padres de él, el señor Congenaro. Tenía el conjunto soncubillas, que éramos criaturas de nueve años. Y en esa época creo que tú no eras melcochita, sino eras pacocha. Pacocha era un jabón de una negrita, un jabón pacocha. Y para qué, íbamos a fiestas infantiles. Y después ya un poco más, ya fui creciendo. Mi hermano Miguel fue el que me enseñó a tocar la tumba. Después aprendí batería. Mi mamá ya me había enseñado a tocar guitarra de chico, porque ella era cantante también. Y, como te digo, fui a la peña Ferrando, después trabajé en la televisión, me hice famoso. Pero todos me decían, me escucha, eres famoso, pero local. Porque hay gente, tú sabes, que le gusta la discórdia. Yo me quedé local, local, local. Me fui a Estados Unidos. Mi hermana, Lita Branda, me consiguió un contrato con la gama peruana de Washington. Ella ya estaba allá. Ella ya vive años allá. Y entonces, yo estaba allá, terminé y estaba en Washington aburrido. Así que me fui a Nueva York con 100 dólares. Yo tomé un, que le llaman guagua, un bus. Un bus, 20 dólares hasta Nueva York de Washington. Y conocía a mi amigo Baluarte. No lo conocí, sino él ya tocaba acá en el Perú y estaba allá. Baluarte era hermano de uno de los Doltons. Y él me llevaba así, iba a que graben. Yo al latinzado decía, señor, ¿cómo se llama este? Alarcón. Que Alarcón ahora es dueño de la mega de la televisión. Él trabaja, donde trabaja Bailey. Mire, que yo hago coro, decía, ¿no? Que va a ser coro, usted peruano, que le pluma, decía en ese tiempo. Y yo ahí estaba, a ser coro. ¿No te creían? Inclusive, no, inclusive barrí ahí el estudio. Me daba como 100 dólares semanal. Estaba en manejar el carro a su mujer, el señor Jorge Alarcón. Hasta que faltó Junior González, que para descansar. En el coro, ellos hablan así, pues a ver qué tanta mierda, qué habla, a ver. Entonces, métete ahí a la tarima, vaya. Y le hice coro a Roberto Torres. En ese, me acuerdo que era. Muchipum a la maca. Eres tú, muchipum a la maca. O sea. Eso se llama, Roberto Torres recuerda el trío Matamoros. Claro. El lanzar. Ahí sí, claro, ahí sí, el coro. No te miento, es como tú sabes. Entonces, ellos dijeron, el prieto está cabrón, ¿ah? Todos dijeron, el prieto, por diciendo que el negro está bien. Pues ellos dijeron, el prieto está cabrón, el prieto. Así que comencé a hacer coro a todos los soneros durante cinco años haciendo coro. Entonces, José Manuel me dijo, ya está listo para soneros. Porque hay muchos peruanos, colegas míos, que creen que es fácil, que ya no... Colegas, hay doscientos mil soneros en Estados Unidos, y los cientos de mil son buenos. Y ahí entro ahí, y me dice, tiene una piecita ahí. Yo le digo, ¿cómo no? Con la guitarra le dice, esa mulata mueve mucho la cintura. Cuando escucha mi son, covalo. Hice la... se llamaba mulata. De Mario Hernández, creo que. No, no, lo hice yo, mulata. Yo lo compuse. Mulata, mulata, bailes un monte adentro. O sea, pegó en Colombia. Y de Colombia ya fui a Estados Unidos, ya. Me dice, famoso, después ya vino Pegaso. Caballo, caballito, fue. Hasta ahora es un clásico en Colombia. Inclusive en Cali hay un busto así de mecochita. Porque me acuerdo que estaba jugando Perú con Colombia, el Mundial, y meten gol. Yo estaba en un restaurante colombiano, meten gol a Perú, a Colombia. Y tocaron... Camaño acá, identificando a Perú con un pegazo. Mira tú, mira qué historia. Y ahí comencé, pero ya de sonero, ya alternaba con grandes maestros. Yo nunca pensé, siempre soñé, miraba, o sea, por disco o por CD, que le llaman ahora, escuchaba música de Willy Colón, de Ray Barreto, de Piteco de Rodríguez. Yo nunca en mi vida pensé alternar con ellos. Melcochita, hay un disco que tú grabas con tu hermana y que... Es que se llama... Es que se llama... Se llama, este, Con Sabor. Con Sabor. Con Sabor. Ella canta una versión de Moreno, Pinta en... Moreno, Pinta en Salsa, claro. En Salsa. Y muchas de las canciones eran siempre las... Eran mis composiciones. Y era con la orquesta de José Mangual. José Mangual, claro. Fue tal vez uno de los que más te apoyó en esa primera etapa tuya. José Mangual, mi pana hasta ahora. Que tocaba con Willy Colón. Claro, mira, la orquesta que yo tenía, cuando estaba... Era José Mangual en el bongó. Y Silvio Infante en el piano. Víctor Cán en el trombón. Y Pineda en el segundo trombón. Bomberito Zarzuela en la primera trompeta. Y Tony Marrero en la segunda trompeta. En la conga estaba Papo Pepín. En el bajo Andy González. Mira el grupazo que tenía. Pero los tenía locos. Y acaso yo venía y decía... No, ¿a qué va? Pero ahora no. Ahora todos están con la boca. Porque me acuerdo que Magaly, que ella es Contreras. Dijo, disculpame, me cochita. Que no te creíamos. Ella fue la primera que sacó. Pero es verdad que tú trabajaste, escondí. Y ¡pá! Pasó el video. Le dio diarrea como, no sé, a unos 30, 40. Como te digo, como tú me dices, si yo me siento... No, al contrario. Sigue rajando en mí. Sigue maleteándome. Y eso me da más valor para ser más grande. Melcochita, estamos hablando de esa época tuya en Nueva York. Esos discos que tú grababas. Pero tú también grabaste mucha música en los 60's aquí en Perú. Claro, grabé con los York. Grabé con la sonora de Nelson Ferreira. Trabajaba con Lucho Macedo. Con Freddy Roland. Con la sonora de Alcázar. Yo me acuerdo de un disco que decía Caramanduca y Melcochita. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso de Guerrero, pues? Con Mag. También, gocea. Yo toqué ahí bajo. Toqué piano, percusión. Porque ahí se vuelve a Melcochita en el bajo. Melcochita en la conga, Melcochita. ¿Y quién era Caramanduca? Caramanduca es uno que vivía en el Japón. Es un peruano. ¿Te acuerdas cómo se llamaba él? Caramanduca fue él. ¿Así le decían? Sí, su chapa, Caramanduca. Correcto. Melcochita te puso Ferrando. Ferrando me puso Melcochita. Porque cuando salí primera vez a la televisión, endulcé al televidente. Y Melcochita es un dulce. Porque a mí más me gusta la música que la comedia. Has cantado son, guaracha, todo el repertorio bailable cubano. Y también has hecho boleros, ¿o no? Sí, también he hecho un bolero con que le puse abusadora. Seguen sufridas, porque necesitan sufrir mi corazón. Es la deuda. Correcto. ¿Le has entrado a la música criolla alguna vez grabando? Claro. No es por hablar, pero cuando yo grabé un vals que no lo sacaron en Sonoradio. Lo canté con Quimba, sí, esa Quimba que la utilizaba a mi compadre Sambo Cabero. Esa Quimba yo la tenía. ¿Qué se siente cuando vienen los artistas del extranjero? ¿Viene un rey de la paz? ¿Viene, como tú dices, José Manuel? Tú le preguntas a cualquiera de ellos. Tú le dices, ¿cuánto no me contento? Exacto. ¿Qué sientes tú cuando sientes que... Me siento contento porque yo no, que ellos digan. Porque una vez le dicen a Sepúlveda, porque a veces hay incrédulos. Y le dicen a María María, ¿usted conoce a Micochita? Pero con maldad. Porque tú dices, oiga, ¿usted conoce a Micochita? Es como que el doctor va a la paciente y dice, ¿cómo amaneció? ¿No? Bien, doctor, pero el cómo amaneció con maldad. ¿Cómo? ¿Amaneció? Igualito, pero ¿usted conoce a Micochita? Y él dijo, mire, Micochita es tremendo sonero en Nueva York. lo que sea tener el orgullo de cantar con mejor chica donde puede encontrarlo y le cambió la conversación entonces me amas a esto sea están enviando mi superación digo porque en el día que tenía otra de pelinas canta un mato hay un chorro está tranquilo hermanito todo tiene que suceder con el perro pulgoso no salen con su gusto porque yo pues si no no todo no te maletean algunos artistas entonces subo el escenario y por como se dice vulgarmente por joder hago una nata ahí va 20 o 15 artistas hago una nata vamos poner de 7 8 minutos lo corto y y cuando se no pues y me voy cuando es una actuación así no apagada un montón de artistas y me acuerdo también en algunos discos a veces te pones a imitar a otros cantantes por ejemplo la daniel santos claro yo me está ni está hecho un homenaje a daniel santos también pues claro la venta de con johnny pacheco la estrella del son exactamente con johnny pacheco que grabó compite con de rodríguez pues salsa sudada con papá y papayito yayo el indio hermano olivera estaba lo mando olivera estaba que canta con él y palmieri sino que yo no sé por qué y aquí no ellos dicen que será no libera quien será pite con rodríguez ellos ven a los nuevos a que nos ha hecho coro a este este que canta con la línea mar cantonia corista tuve el currículo de una cosita que es lo que pasa dónde está porque todo comenzamos de coro marcar con leche un cabo con la india y pegó pues y ahí se fue arriba de todos tus discos los que ha grabado en eeuu puede ser pegaso el que el que más hit tuvo pegaso el que más me hizo madre también madre si es un himno para todo el mundo latino para el día de la madre el vídeo lo pasa pero yo me acuerdo de una anécdota que me sea pegaso por ejemplo en colombia a no yo fui un día si de incógnito a juanchito que es una una zona rumbera en cada zona rumbera pero es inmenso lo que yo tocaba muy colón se lea crudo bailan normal pueden valorar toda la mesa para comenzar en la mesa vacía toda bailar trabaje también es pascual guerrero en estadio de cali con 60 mil amas que no fueron como gritaban ellos tranquilos y voy a paso un sitio donde donde juegan carnaval pero se pinta que el cura está pintado en de paz de negro entonces gastaba tu varios artista que no nombre y yo quería que baje bajé me pintaron la camisa mañana me compro una camisa su nota de ello y canté gané abajo y arriba bueno pero no como bajar que en la camisa soy vivo yo salía presidente grita esa chispa que tú tienes que la que la demuestras en un show de televisión o en una tarima es innata o tú crees que tú haces algo como para decir no es una cosa que sale como te digo como me dijo margual eso que eso no se estudia en la universidad no porque yo traigo un día así y por una libra me quieres hacer morar por los aries sabiendo muy bien que tú tienes cáncer en el escorpio y no puedes hacer nada con tu mujer porque tiene germen sin el virgo lo único que te quiere que tu mujer te haga capricornio o sea sacas de me traes una lista conmigo me hizo a sacar eso es cuando me pregúntame coche y demás eso es rápido al toque porque si en la radio quería que no sé que te lo escriben y era que sale el momento 10 medio por estar aportó versión es un voto loco sea un voto tarado pues estar atarado pues un voto tarado o sea que mató que lo sacó vaya mi cochita acá en el perú ahora en los últimos años que estás dedicado que ya estás un poco establecido de nuevo alguien te ha dicho y quiero grabar contigo algo de música algo o no 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 me han dicho no es que yo no saben que es me cochita o lo hacen por ego también pero no pero muchas veces has criticado eso que en la radio no hay una pasa nunca pasaron un hijo nunca yo no sé por qué no sé si hay que pagar lo que pero pero yo no voy a pagar en cambio en otros países si en otro país de medio del señor me cochita te puedo pasar en el disco de mi radio como no señor y de todo lo que has hecho en música en canciones hay algo que a lo mejor te faltó que tú dices no me falta nada ya ya puedo morir tranquilo de grabar con los más bravos un ray barreto también grabé la rumba quimbumba con todo charly palmieri también grabar con los grandes definitivamente con los más grandes y te estás viendo la próxima semana arequipa si me voy a arequipa si vueltas aniversario para el gran combo que me imagino que en algún momento debes haber alternado con ellos si me quiere mucho el pianista los cantantes me llaman papo luca también me quieren porque siempre quedamos en gira y los saco matar de risa bueno vas a estar entonces el próximo viernes 8 en arequipa celebrando los 50 años de gran combo también va a estar maelo ruiz los adolescentes creo que va a ser que creo por ahí está el estado por ahí está por ahí está el tema si maelo ruiz perdón no va a estar acá en el estadio unza en la unza en arequipa en arequipa así que no se olviden en unza en arequipa el día viernes 8 de junio ahí estaremos en gran combo los adolescentes va a ser un espectáculo de primera y van a salir riéndose y gozando de la música va a tener compadre maelo también que tiempo que no lo veo a un salud para maelo el gordito bueno melcochita hemos querido un poco que la gente salga un poco de lo cotidiano cuando hablan cuando hablan contigo cuando te ven en televisión que no sea solamente saber el melcochita cómico el melcochita humorista sino también el melcochita músico el melcochita cantante ya yo estoy armando una banda con el señor este rafael fernández un músico los músicos de antes que tú no lo conoces pero tiene una orquesta maravillosa lo invité para mi aniversario y todo lo muy bien lo que es un bandón vaya que duro que sea nada muchas gracias por haber estado aquí en hoy en lo que te conviene por haber compartido un poco esos recuerdos hoy en lo que te conviene y nada y nada cuando quieras cuando hay algún tema tuyo alrededor de la música o no esta es tu casa y hermanito cuídate mi querido Eduardo y los amigos un saludo con todo cariño a los que están acá no ustedes no lo conocen pero ya lo conocerán de aquí a unos 20 años pues melcochita y no yo lo que te conviene gracias maestro